Rusia hoy os presenta a un madrileño de nacimiento barcelonés de adopción e italiano por vocación padre de dos hijos y enamorado de la música clásica, el ballet y la ópera Sergio García Muro, trabaja y vive desde hace más de un año en San Petersburgo y hoy nos va a enseñar lo que más le gusta de esta ciudad Hola, hola, buenos días, Sergio, sí, Sergio García Muro Bien, vamos, sí, entra, encantado, Rusia hoy, ¿cómo estás? Muy bien, esta es nuestra empresa, Ursa, del grupo Uralita, española, esta es la filial rusa, esta es la recepción ¿Y este osito? Este es nuestro logo de la empresa, un oso polar, porque nosotros vendemos material para aislantes y da sensación de polar, de mantenimiento del calor y de la familia ¿Qué haces aquí, en Rusia, en esta empresa? Bueno, en esta empresa yo soy el director financiero y de controlling de esta filial aquí rusa Bueno, ¿me enseñas un poco el sitio? Sí, cómo no, ven Voy Ven, te voy a llevar a la sala reunión ¿Cuánta gente trabaja aquí, en esta planta, más o menos? En esta planta, bueno, tenemos, es la planta séptima, luego tenemos la sexta, pues somos unas 100 personas aquí ¿Y españoles? Españoles solo yo ¿Y tú eres D? Yo soy nacido en Madrid, pero me he educado siempre en Barcelona ¿Y llevas aquí en Rusia cuánto tiempo? Eh, llegué en enero del año pasado y, bueno, pues, un poquito más de un año ¿Y trabajando todo el tiempo? Trabajando, sí, todo el tiempo Eh, aquí la, el ritmo es bastante acelerado, en Rusia es un país que está corriendo mucho Eh, el, el, el trabajo, el trabajo es, 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 a veces se hace pesado, eh, por la cantidad de trabajo que hay Es una empresa que va, eh, en Rusia es una filial que va bastante bien Eh, vendemos material para isolantes y, maislantes, perdón Eh, y, bueno, pues, Rusia es un país donde hace mucho frío y donde el mercado de la construcción está, está yendo bastante bien Eh, a pesar de la crisis mundial o de la crisis europea Rusia es un país que, que crece, eh, la economía crece, la clase media está creciendo y gasta dinero en lo que es, eh, construcción Pero veo que, y tienes un, un acento un tanto mezclado, ¿por qué? Bueno, yo he viajado, he estado trabajando en algunos sitios, pues, eh, del mundo y en Europa, eh, primero he tenido una experiencia en Estados Unidos Y luego he vivido gran parte de mis últimos diez años en Italia, eh, doce años, para ser exactos Y, por eso, mi acento, que muchos se burlan de mí, entre catalán, eh, italiano, español Bueno, y ahora que estoy aprendiendo ruso, ya casi que no entiendo nada ¿Y, eh, y allá en Italia tienes familia? En Italia, sí, tengo familia, tengo dos hijos, que son gemelos, eh, Alessandro e Isabella, eh, tienen diez años Viven en Italia con, con su madre, yo estoy divorciado Y viven en Italia, que los echo mucho de menos ¿Y van a venir? Eh, sí, van a venir ahora cuando haya un poco, haga un poco más de calor, eh, los traeré en junio Con las noches blancas, que son muy bonitas aquí en San Petersburgo Y es una cosa bastante curiosa Que a las diez de la noche tienes un sol como si fuese a las tres de la tarde Y, eh, vendrán, están muy ilusionados en venir Bueno, les voy a enseñar, pues, eh, Nieski Prospect Les voy a enseñar el teatro, Marinsky y el Mihailovski Eh, mi hija le gusta mucho la danza, eh, y la música clásica ¿No son un poco pequeños para música clásica, ballet? Bueno, eh, mi hija desde pequeña, eh, primero empezó ballet Y ahora está con danza moderna Y, bueno, y a lo que es mi hijo, pues, le voy a enseñar mercados, eh, militares Porque está, a él le gusta mucho el tema militar Y en Rusia, bueno, es una cosa que aquí son muy patrióticos Y seguramente le gustará el museo de, el museo de guerra, le enseñaré Sergio, sí, dime ¿Y qué tenéis aquí? Este es el departamento de marketing Y comunicación ¿Cuánta gente trabaja aquí? Pues, bueno, son, eh, siete personas Y luego está el departamento técnico y el director de marketing Que ahora se ha ido a comer ¿Y vosotros en qué lengua habláis? En inglés Y, bueno, eh, con Daria hablo en español, que ella habla español Daria Hola, buenos días Y lo hablo muy bien ¿Y tú el ruso cómo lo llevas? Muy mal Daria, ¿cómo habla ruso, Sergio? Se defiende, yo diría Como te quieren Muy bien, pues vamos Adiós, chicas Soy Daña Bueno, hemos quedado con... Hemos quedado con Sergio Ha ido a casa con mi hacía de ropa Y ahora vamos a ir a Fustio Que es un pueblo muy interesante Que está a una media hora, 40 minutos en coche de San Petersburgo Y Sergio por ahí llega Hola, Sergio Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Has cambiado de ropa? Sí Bueno, ¿preparado? Preparado Oye, hoy hace más frío que estos días anteriores Sí ¿Qué temperatura tenemos? Mira, el teléfono marca menos 18 Menos 18 grados Sí ¿Y dónde vamos ahora? Vamos a Fuskin, que es una ciudad pequeñita que está a unos 40 minutos de aquí Un, dos, seis, dos, un, tranquilo Un caso particular es con la policía que... Que, bueno... Si quieres evitar la multa o si quieres evitar que no te quiten el... El carnet de conducir por cualquier tontería Porque te amenazan enseguida que te lo quieren quitar pues le tienes que pagar algo si te saltas un semáforo pues pues entre los dos mil y tres mil rublos que son los 50 euros si pisas y haces una una inversión en una en una calle que no puedes pues también lo mismo depende depende lo que de lo de lo que negocie es lo que no perdonan o lo que sí que hay que pagar mucho más es cuando bebes cuando conduces y bebes porque aquí el límite es cero 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 sí y si incluso bebes una cerveza y tienes algo y eres extranjero o lo que sea pues te piden entre 10.000 y 20.000 rublos y esto sabes porque te lo han contado ahora vamos al palacio de caterina que es uno de la de bueno del arte barroco ruso de la época de los tares este este pueblo puskin era la residencia de verano de los tares que venían desde san petrosburgo hasta aquí que esta es una zona con muchos parques más verde que en san petrosburgo y actualmente qué tipo de ciudades está busquen es una ciudad dormitorio tranquila hay mucha gente que duerme aquí y va a trabajar a san petrosburgo sergio hemos llegado si este es el palacio es el palacio de caterina si hay que yo supongo que este es un lugar bastante turístico no si hay muchos hay muchos turistas porque después de puskina suelen ir a pavlov que es otra ciudad donde también hay arte barroco y y bueno y pese a que sea invierno y que hace casi 20 grados bajo cero ahí hay turistas cuando 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 hay más turistas en esta ciudad en puzcina no en verano españoles vienen pocos en verano bueno es más la zona de san petrosburgo por las noches blancas y por la por el arte que tiene san petrosburgo antojka antojka payom kapach kartoshku antojka antojka payom kapach kartoshku vives en san petrosburgo y también has visitado moscú si algún otro sitio más si he visitado el sur de rusia en cazán es aún algún destino en rusia que te gustaría el próximo invierno me gustaría visitar siberia por qué porque tiene que ser una cosa bastante salvaje y bonita y creo que vale la pena visitar un invierno a menos 30 menos 40 grados y y bueno pues es un territorio bastante inexplorado y debe ser divertido antojka 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 se creen en la garmushka antojka antojka se creen en la gardura milenio Sergio, llevamos ya 20 minutos por aquí y yo tengo ya los pies congelados, ¿tú no? También. Oye, y aquí hay un lago, pero la gente está andando encima, ¿esto es normal? Bueno, está congelado, está congelado, es normal que se pueda ir. ¿Sí? ¿Te atreves o no? Si quieres probamos, claro. ¿Sí? Pues un segundo. Vamos allá. Mira que lo tengo seguro, ¿eh? ¡Opla! Ya estamos en el lago helado, mira. ¿Sí? Sí. A ver. ¡Rrrrack! A ver. ¿Lo ves? ¿En qué? ¿Está el hielo aquí? A ver, hazme. Mira. Veo. Cá, ¿qué? Cá, 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 cá. y que no te llevo estamos ahora estamos en un mercado ruso en busking que como podéis ver a pesar de las temperaturas estaban tan bajas la gente sigue comprando fuera y vamos a particular rusa y que tenemos que se puede comprar aquí en este mercado no pues puedes comprar de todo producto ropa verdura fruta mira aquí por ejemplo hay de todo ves estos tienen suerte que están están acubiertos pero fuera bueno fuera sólo ropa claro si no todo se congela Sergio y que podemos encontrar en rusia que no podemos encontrar ningún otro lugar bueno pues yo creo que tipos sombreros como que tengo yo bueno claro por él no se encuentra donde estamos nosotros porque tampoco hace tanto frío el caviar a buen precio de salmones este mes de mejor calidad en rusia por ejemplo salmón también a miña el tibia tos ha hecho una amiga y es la venta de leche a granel malacó con pescrito Sergio me ha gustado mucho busking gracias pero tengo mucho frío venga vamos a tomarnos un café chiquillo a Buenas tardes Sergio, qué día más ajetreado, qué tal, y qué vamos a ver hoy aquí. Bueno, vamos a ver un concierto de Mozart, este es el año que en Rusia celebran el año de Mozart, esta es la Filarmonia de San Petersburgo, está cerca del Teatro Mihailovsky, donde también hacen ópera, principalmente, y cerca de la calle Mihailovsky, que es muy central. Bueno, voy a echar de menos los espectáculos culturales que hay en San Petersburgo. Echaré de menos también el cambio de tiempo tan brusco que hay en Rusia, entre el invierno y el verano. Bueno, y principalmente estas son las cosas que me han llenado más. Vivir en Rusia es una cosa particular, es una experiencia diferente, es una aventura. ¿Qué es lo que más te sorprendió al llegar aquí? Bueno, el frío, principalmente, porque yo llegué en enero, y bueno, la manera que tienen de vivir la vida los rusos, parece que al principio es gente cerrada, un poco comunicativa, pero luego, a medida que los vas conociendo, se abre, es gente que también tiene, es muy sentimental. Aquí vamos. Bueno, Sergio, pues ya hemos acabado el día. Sí. ¿Qué tal todo? Muy bien. ¿Estás cansado? ¿Ha sido un día largo? Sobre todo por el trabajo. Sí, bueno. Pero esto me ayuda a relajarme. Bueno, Sergio, ¿y cuánto tiempo te queda aquí en Rusia? ¿Cómo lo ves? Pues me quedan otros tres años o cuatro. ¿Te ves con ganas de estar aquí sus cuatro años? Sí, es divertido. Creo que me lo pasaré bien, sobre todo con conciertos de música clásica y hombre, que es lo que me gusta. Pues vendremos a verte otra vez más. Muy bien, totalmente. Muchas gracias por tu tiempo, por haber estado hoy con nosotros. A vosotros, a Rusia hoy. Y hasta la próxima. ¿A Erdé Mata? Vamos a ver. Gracias. ¡Josias! La Iglesia de Jesucristo Gracias por ver el video